Hola, ¿cómo estamos? Estamos aquí en el reto avión 2023, son 120 kilómetros y tenemos un segmento de competencia de 16 kilómetros de subida para llegar al mirador. De ahí va a ser un recorrido entre varios pueblos de Morelos, pueblos mágicos y estamos súper contentos de que estén todos aquí. Más de 100 ciclistas hoy nos visitan en el estado de Morelos. Gracias y éxito en el reto ASPIT, el avión.